Ahí estamos. Dale cuando quieras. Comenzamos. Sin farales, acumulación, intercepción y robar hasta jugar. Chicos, se viene. Chicos, preparen el culo. Es un flip, ¿no? Sí. ¡Tenemos a Ringo! ¡Tenemos a Ringo! ¡Tenemos a Ringo de Botardo! ¡Tenemos a Ringo de Botardo! ¡Tenemos a Ringo de Botardo! Es que yo estoy al lado siempre de los Botardos. Entonces, claro. Eso es injusto, tío. Cambien el juego. Voy a hacerme rival de Ringo, ¿vale? Desde el principio de la partida. Ringo va a volver a jugar. No, fue al Pobra. Ok. Ok. No voy a volver a jugar porque me han interceptado. No. Me gusta este formato por ahora. A mí de momento también. Me cago en la buta. No me gusta el formato de Ringo, la verdad. El formato de Ringo no te gusta. Hostia puta, vale. Me cago en diez. El único color que no tengo. Te regalo amarillo-rojo, ¿eh? ¿Por qué no se habla? Hostia, ¿verdad, bro? Y ticcarlo. Ticcarlo, tío. Vale, Ringo. Ringo es mi enemigo. Ringo se acaba de declarar la guerra. Vale, a cuerdes. Vale, bro, bro. Vale, bro, ¿puedo parar? Vale, bro, ¿puedo parar? ¿Puedo parar, bro? ¿Puedo parar, bro? Ok, voy a parar, bro. Ok, voy a parar, bro. Ok, ah, para, bro. Let's go. No, pues Ringo nos ha jodido la vida a todos con la cafetería. No quiero jugar. Vale. Voy a tener que eliminar la grabación porque ha venido a decir hola. Pues no lo puedo subir, desgraciadamente. No pasa nada. Putada, pero bueno. No tienes un editor, lo recortas en la parte y ya está. No, en la partida no puedo lanzar. Uff. Porque yo que se corta ese cachito ya está, ¿sabes? Ringo, tú vas a chuparte unas cuantas. Voy a hacer uno, uff. Vale. Cuatro. Entiendo. Te culo me ha parado, oíte, te culo me ha parado. Vale. No me gusta. ¿Cuál es ese, qué? ¿Cuál es ese, bro? A ver, voy a tirar, bro. Insisto, bro. A ver. Insisto. No tiene azules, no tiene azules. 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 No, no, no te ofrezca mi pana. Vamos. Vamos. Alquien tiene. Vamos. Vamos a mi territorio. Nos venimos para acá. A ver, vuelvo a jugar un, tío. Oh. Tranquilo. Que yo juego. No va a jugar un. Va a jugar un. Va a jugar 4, tío, chill. Y escuchen bien, porque a mí este formato no me gusta. Me cago en la puta. Morado naranja, eh. Morado naranja, Gabo. Que tres está bien. Morado naranja no tiene el poco, eh. Morado naranja, güey. Es lo que tiene el power. Y amarillo, bien amarillo, eh. El power solo de amarillo. Amarillo. Tiene un bloqueo y un más uno. Amarillo. Ya, lo que le ha llegado, pues bueno. Amarillo, 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 los plátanos. Mmm. Gárate el más uno que tiene, power. Protegerte. Ringo. Vale. Ringo, 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 Ringo. El power solo se come una. Mmm. ¿Y si te digo que no? Te va a gear. Ringo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hijo de la gran. Ringo. Ringo. Ringo, tú y yo no vamos a ser amigos. Amigos buen pano, la verdad. Verde. Que te quiero. Verde. Pues tal. Vale. Justamente, a ver, tenías a ver. Pues el power, pues el coro no va a gear. Bueno, el power no tiene para robar. Así que. Tío, no tiene para poner. Tenía amarillo, 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 los plátanos. Tenía eso, tío. Dime que tienes para. Tú tenías cambio de colores, Gabo. Tenías cambio de colores. Chicos. No, no tiene. No tiene. No tiene. Roba. 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 Bueno. No te veo. ¿Cómo te cuento esto, tío? ¿Nos la jugamos en el azul? No. El cambio no lo evoco lo de antes y atrás. ¿A cuál? Era. Verde. Verde, ¿no? Roba. Oye. ¿La suerte? No, no, tío. Ringo, te comes una cartica. Gabo Gabriel no tiene por hacer caso al Krumpli Mod. Gabo Gabriel no tiene verbes. Gabo Gabriel no va a ser su por esta partida. Krumpli Mod tampoco tiene por hacer caso al Krumpli Mod. No pasa nada. Pero Powercraft tampoco tiene. ¿Ahí empieza? No. Vuelve a jugar uno. No tiene, vamos, amarillo, ¿eh, Abo? No tiene. Roba. Uy. Nunca se sabrá qué carta tengo, mi pana. No, ni amarillo ni verde. No, ni amarillo ni verde. Ah, no. Ustia, pero, ustia, tal vez sea el C5, ¿eh? A mí me voy a decir que no se sabe la carta. Ringo. ¿Tienes para cambiar de lado o no? No. ¿Qué carta será, chicos? A robar amarillo. ¿Esa amarilla? ¿La que tiene? No. Vamos. No lo sé, mi pana. Igual me ha dado la mano. ¡Chicos! ¡Eres gilipollas! Me la he jugado yo. Me la he robado, tío. Tío, había que jugársela, bro. ¡Chicos! No, que no tenía amarillo roba, cabrón. A ver, había que jugársela ayer. ¿Pero pa' qué? Gracias, Grumple, por hacerme de supor en esta partida. Oye, el Grumple es marciano, ¿eh? Es marciano. Es marciano. Venga, otra, otra. Vaya carta, bro. A cambio de sentida de primera, bro. Nice, tío. A mí. Muchas gracias, bro. ¿Te imaginas que no llego a tener? ¿Me empiezo a recoger en la primera? X, D. Chicos, a mí este formato no me gusta. Cambiemos. Ringo, tú y yo no somos amigos. Eso ya lo tengo claro. No somos amigos. Tú y yo no nos vamos a llevar muy bien. Tiene que haber alguna forma de cambiar el orden, tío. Tiene que haber alguna forma de cambiar el orden entre nosotros, tío. No, no. Eso es aleatorio. No tengo, no tengo. Joder, el Ringo, ¿eh? Ringo. Vale, no tengo malas cartas. Pero bueno, a ver. Ringo va a volver a jugar. Que joder. Ringo ha sido literalmente... Ringo ha dado. El Ringo está haciéndome... Está haciéndome de... Está haciendo el carry. El Ringo literalmente ha focuseado Powercraft, eh Pero no pasa nada Yo me vengo Chupe usted ¿Te vienes? Me vengo ¿Te vienes? Pues no me sale el mismísimo El gado de amarillas Vale, literalmente Tryhardeando en la partida del 1, eh Por favor, mírenlo No tiene amarillas No tengo amarillas No me importa Cambiamos al formato Yo me voy a cagar En Ringo En Ringo Y yo en Crumpli Moz 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 Cambio de color Ringo, no seas más Ringo Me acaba de romper el esquema del Ringo ¿Qué está pasando? Gabo no tiene moradas Me gusta hacer el Crumpli, tío Me cago en todo Tío, tryhardeame más la partida del 1 Eres más... Pero bueno, no voy a decir palabrita Vas a dejar que el Joan, bro En cualquier juego competitivo No voy a decir palabrita, bro Escucha He tenido el timing del DVD, eh He podido soltar un poco Lo que vendría siendo una mala palabra Me he literalmente aguantado Vale, no, no, pero vuelves a jugar A ver qué tal, bro No hay problema Ringo, haz leyenda Me cago en la puta Me cago en la puta Vale, no voy a decir No tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no tengo Yo no tengo Yo no tengo Mira la de verde Yo no tengo Yo no tengo Ni amarilla ni verde Lo que me parece es que se va a ver todo esto en el vídeo, bro Venga, va, bro Dale, bro Madre mía Uy, crumplimos Chupe Ud Oh, rico De hecho, vuelve a jugar el pana Powercraft Más vale Que no me pase nada malo Porque Ud Ud es mi enemigo número uno Ud es Enemigo nacional de Payol Y Ringo se venga Ringo se venga de mí Porque Ringo y yo somos compa, bro Y tú Tú vas a acabar muerto, coro A ver quién le gusta este formato No te va a gustar esto, ¿vale? No le gusta el formato, no Usted y yo No somos amigos Me cago en la puta, tío Lo único que tenía Vale, tengo Tengo la jugada en esta En este mazo Que el puto Ringo no me haga flip Y... No tiene ni volado ni lo otro, oye Vale, pero Tiene dos de azul Trae hard el mismo, bro Ya, vaya de cartas Que llevo, bro Chicos Si tienes un nueve... Si te toca un nueve naranja, tíralo Terrible Siete azul ¿Qué pasa? Bueno, no tiene De eso no tienes De eso no tienes De eso no tienes De eso no tienes Power de esto, tal vez tengas Pero... No, no me apetece, la verdad, gracias Me toca a mí Pobre Ringo, la verdad Pobre Ringo, tío Ringo tiene todo para joder al Gabo Ahora mismo Ringo Tú y yo No vamos a ser amigos Esta coto no la tiene No la tengo Esta coto no la tiene Tu culo me ha parado Y tu culo me ha parado Y tu culo me ha parado Ahora Vuelve a jugar Como os cuento Como os cuento, bro Que tiene un flip Que soy Batman, bro No No pasa nada, bro Soy Batman, bro Tengo que subir Bueno, como ya en el anterior, ¿no? Claro, bro Ya en el anterior tenía una suerte Que no te caiga tan rata la primera El Power no tiene rojo Y el Gabo no tiene amarillo Tío, ni verde Voy a traigardear el puto Por un pitío Lo que tiene uno Lo tiene el otro Ok Joga, Gabo Que sé que tienes Chicos Hoy es el día más triste Porque llegó el día En el que tengo En el que tengo, chicos Casi Recogiendo hasta el fin de los Nadie igual Que juegue con Primo Vale, me gusta el formato De Ringo Te gusta el formato De Ringo Pero a mí no me gusta Tu formato Y el de Ringo No me gusta Vale, el compa he tenido que recoger igual Así que Vale, tío Vale, dale, dale Dale, dale Traga, traga, bolas Para ganar Con el traga Traga Hablamos de No, no, se habla de mí De mí no se va a hablar De mí no se va a hablar Vamos a hablar de que el Gabo Dile que Tiene Reverse Moral No, no, no Mentira 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 Cochina Sois unos cabrones Crumbly No tendrás lo que creo que tienes, ¿no? Ringo Tengo cositas Tengo cositas Si tienes A lo que te refieres Tengo cositas Vale, tienes cositas Vale, no Yo no tengo cositas ahora mismo Bro ¿Qué voy a hacer, bro? Robar, bro Venga, bro, venga No me gusta el formato La verdad Me gusta el formato de Ringo No dejándome jugar más Bueno Ringo 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 Se despertó basado Ringo Se despertó basado Yo también Me despierto basado Chicos Por favor Por favor, piedad Vamos a rezar su porte Por favor, piedad No tanto Chicos Yo ya no confío en ningún Concha de su madre Bro, ¿qué le pasa a mi mazo? Bro, ¿qué es esto? Se dice 21 Hermano Hermano No quiero hablar más Con vosotros No, no, no Por favor Tenga piedad Tengo piedad Tengo piedad Tengo piedad Vale, me hago ahora Tienen que rezar Dar al juego Hablamos de Gabo Gabriel Ni modo No se habla de nadie No se habla de Se habla de Cumplimodentos Se habla de Ringo Imagina que con toda Echa carta de tengo No tengo nada Imagínate Bueno, chicos Vamos a ver Cómo podéis jugar Ringo tiene azul y rojo Azul y rojo Y de mí no se va a hablar, bro Pobre Gabriel, ¿no? Que no tiene cartas No tiene Venga, bro Pues vuelve a jugar, bro Venga, va Me voy a joder el Crompry Lo sabe Cristo No Recoge, Ringo Recoge Es que El Gabo Tiene que pasar La mano Ahora Ah, no Como te has quedado Con menos carta que yo Oye Ringo Me cago en tu estampa Ringo Le sabe No, igual El Scorper Tiene otro seguro No, no te crea No te crea No te crea Ringo Le sabe El Gabo Tiene otro El Gabo Tiene otro Yo tengo, bro Tienes otro Yo tengo, bro Tíralo Porque el Ringo Como te diga otro El pobre se come ocho No creo que tenga otro Porque está recogiendo Bueno, pero ni modo Me han cogido un color gitano Oye, me cago en el Ringo Bueno, pues nada No, yo más Pero, ¿por qué te das cuenta de que el Gabo se iba a comer dos? Y tiene cuatro cartas solo Se va a comer dos, el power, bro Pero que no mejor me tomes la polla Eh Que va a comer dos de qué Dos Bueno, chicos Ya demasiado Demasiado No, tío Ay, que osco Volaba full Bro El power lo viene verde Esta ronda era para joderme la vida gitana Bro Die harder, bro Bro A sexo Ringo Ringo acaba de hacerse la clásica Vamos a ver Power Va a tener que robar Esta cartita Esta cartita Porque me ha tocado atrás A la primera Chicos A la segunda A la cuarta Ringo, tú y yo No vamos a ser muy amigos Me temo Vale Ringo, tú y yo La verdad Para caer La verdad Bueno No vamos a ser Lo maestro Lo que he hecho Vamos a ser muy baño Ringo Ok Vale ¡Vaya cartas, bueno! ¡Uff! ¡Cartitas! ¿Qué? Ringo es gitano ¿Te imaginas que un día de estos Este vídeo se hace viral y por decir Eres gitano, ¿me cancelan? ¿Tú piensalo, Gaur? Sí, creo que te cancelan ya Gente, Ringo Está en problemas No soy racista, gente ¿Quién está en problemas? Yo Estoy yo en problemas Acaba de clucharse la partida El Power está en problemas El Ringo es Cypher No vamos a explicar la broma Gente, avísadme cuando pare de De robar cartas Voy a poner algo Otra Otra Me voy a ver una serie, bro Joder, macho Vale, es hora de la jugada histórica No juegan No juego No jugamos Ostras Hermano Hermano El puto Ringo, te lo juro Huercito Gabrielcito 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 El pan a Ringo Me van a aceptar otra Vale, no Vale, otra Otra vez Alguien tiene Va a sacar otro Otro Ahí está Ese mamón ¿Y el otro? Y ahora Nos vamos ¿Usted? Ah, bro ¿Algo más? O sea, Gabo no tenía ni una carta buena De él Oye, bro Ni ve que no, bro No, bro Oye, bro Pero Míradme más la carta Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Otra flip No tengo, chicos Cambian morado, bro Haz leyenda Cambian morado, Ringo Hace algo muy bueno Por este mundo No hace nada bueno Por este mundo Gracias, Ringo Te quiero mucho Tienen sus cartas Que puta Que que Ay Justo No me gusta este formato Me cago en todo Ya no tengo más flips, gente Ah, pues el Ringo Pero Ringo tiene Ringo con el clutch Ringo clutchando la partida Lo sabía, tío Lo había visto No Sabía que en algún momento Lo iba a hacer No 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 me hagas nada No No me hagas nada Ringo No sea Partida Te lo juro Te lo juro Voy a cambiar el sentido Voy a cambiar el puto sentido Porque es que Que cabrón el Ringo, tío Esta partida está cabronazo El Ringo, eh Se la devuelve Me la tiro de otra Ringo ¿Qué pasa, Kruppli? ¿Qué tanto estaba estelarando? No hablas, bro No se habla, ¿no? Que Kruppli No se habla No se habla de Bruno No se habla de Bruno A ver, bro Pues yo vuelvo a jugar No pasa nada, tío Me tirando Karkikas Ya está Por fin Adiós, Ringo Ya no quiero estar contigo Ahora me tira otro El cabronazo Porque quiere estar contra mí Vale, pues Koromod no juega Oye, tío Vale, no juegas Ringo 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 Ringo, yo te quiero mucho, tío Pero me tengo que vengar Power 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 Uy Tengo que vengarte, vengo Vale, pues Koromod no juega Oye, tío ¿Cuántos tiene, bro? Siete Tiene más bloqueos que Garta, ¿sabes? Te voy a dejar jugar, Koro No, hijo de la grandísima Tengo Ke jalué Morado 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 Ya está Ya está Ya no meal Morado 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 Eh, decime tú el color, ¿cumpli? ¿Cuál quieres? Eh, Apsu, el mollo ese. Va de lío. ¿Qué color quieres, bro? Así chupas esos. Vamos a volver a jugar, no salga de ese color. Eso ya lo sé. Dale, ¿otra? No puede ser. Eh, le dieron algo al pana. Le dieron algo, no lo quiere soltar al pana. Bueno. Esa partida es interminable, tío. Ya, esa partida sí que es larga, sí. Aunque han hecho ya, han ganado, ¿sabes? Oye, Ringo, de verdad. Ringo, qué pesado eres, bro, tío. Vete a tomar por culo, bro. Bueno, pues nada, tío. Hala, ya me ha tocado la polla. Venga, come chupetelas. Ringo, tío, si te veo por la calle, Ringo, bro. Atento, bro. Atento, bro. No, tío, por favor, que no quiero que Ringo me joda la vida. Insisto. Ahí está. Venga, tío, eres sub. No. Un poco. Un poco. No mucho. Sí, un poquillo bastante. Un poco. No mucho. Venga, Ringo. Vale, Ringo, ¿qué? ¿Te crees chulo? Pues tú ya no juegas, hala. Gilipollas. ¿Te crees chulo o qué, tío? Venga, Ringo. Venga, Ringo. Te vuelvo a interceptar el hijoputa. Oye. Cromplimod no va a jugar. He dicho que Cromplimod no juega. ¡Uy! Ah, mando. Crompli, roba, roba, roba. Si no tienes nada, roba, roba. Cromplimod me va a dar la partida. Tienes... Conserva. Me cago en Ringo. Es verde. ¿Vale, Gabo? Recuérdalo. Verde, vale. Nice. Cambio de sentido verde. Psss, casi me gano la partida. ¡Argh! Nice. Cambio de sentido verde. Este sentido verde, tío, me lo he guardado para que no me toque el ringo. ¿Vale? 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 ¿Te gustó algo, Aborio? Mucho. ¡Hijo de puta! A ver, PowerCraft, eh. Y... Dime algo que le tenga que decir a la gente que está en el cielo tuya, bro. No lo sé. Cositas buenas, le voy a decir. Me parece bien. Escucha... ¡Eres tú! ¡Uff! Escúchame bien, Power. Joder, el ringo, colega. Me voy a cagar en, literalmente, el cabrón que le puso la grasa a las viagras del ataúd de tus personas que no están, bro. ¡No! ¡Hasta ganó la partida, tío! ¡Hasta ganó la partida, tío! ¡A ver, PowerCraft! ¡Vamos menos al amarillo! ¡Kiro amarillo! ¡Por favor! Amarillo, hijo de puta. Vale, avísate cuando juegue, bro. ¡Venga, va! ¡Ya vuelvo, tío! ¡Madre mía! El PowerCraft tiene rojo o roja full, diría. ¡Po...! Si lo dejas igual... ¡No! A ver... No, el rojo tiene... bien no bien no muy bien la verdad pero tiene verde no tiene como un malo mamonazo tío que cabronazo no tienen más uno adivinen quién no tiene verdes tampoco verde que chupé y es que da o no y no de broma no voy a salir de la también ¿Eh? Por fin, bro. Me va a subir de la tarde, dice. ¡Venga, tío! ¡Venga, chupado! ¡El cruple tiene! ¡El cruple tiene! ¡No! Todos los mandos de legaoveos como yo y yo. Chupa, bro. Es increíble, ¿eh? Bueno. Es lo que tiene, bro. Yo me la juego, tío. Rosa y azul. Rosa y azul. Rosa y azul, sí. Dos rojos, bro. Rojo. No se metan al rojo. Y lo he visto con el Ringo, tío. Pues... Todo amarillo por parte del Ringo. Vale, ya no tiene más azules. Acuérdese. Ya, no sé si esto tenía, bro. No, solamente tiene rosas. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ya, pero Ringo tiene todo como naranja, creo. Diría. Vaya. Qué conveniente. Me da a mí que nos vamos a quedar en el color que quiero. Tío, ese capó, bro. Tío, ese capó, tío. Eres... No, no, viene porque el Ringo roba. No, no, el Ringo roba. Lo bueno. Vale, el Ringo le sabe, tío. Joder, puta. Joder, puta. Madre mía, qué partida más larga, voleva. Madre mía. Venga. Bueno, esta parte estoy jodido. Pues el Kruppi no va a jugar. Venga, puta, a ver. Ringo tampoco. Porque el Gabo tiene... Tiene los colores de la... De los Lakers. Go out. Y encima lleva una camiseta de los Lakers. Ahora mismo. Increíble. Casualidad no lo creo. Ay, tío. Ringo, de verdad. Que color, que color, tío. Ringo, ahora flipea, tío. Ahora haz un flip, tío. Has hecho flip todo el rato y ahora no vas a hacer flip. Chicos. No puede ser, bro. No. Tranquilo. Ya, es suerte, bro. Let's go. No, si has robado por eso. Has robado por otra cosa. Ringo, tío. Eres un mamonazo, tío. Chicos. No, tío, qué suerte. No me lo creo, Ringo. Qué suerte, tío. El Ringo, te lo juro que siempre, tío. Ha sido más cabronazo, tío. Ah. Pura habilidad. Justo. Justo más uno, tío. Otro ya. Me da tiempo, ¿no? Andale. Yo... Cierro abrogación porque voy a 34 minutos.